hola hola amigos como están bienvenidos al canal miren esta maquinita que me encontré en la feria en el tianguis está en bien buenas condiciones el rodado es un este es de la marca un real toy hecho en china y este modelo es un nissan fire lady z miren la parte inferior del relieve está genial como se puede ver toda la parte de abajo del vehículo está bien tocado ha tenido bastantes choques por ahí a arrastres la pintura pero igual los tampos se se notan se notan un poco bien tiene unos tampos al costado la palabra turbo ahí tiene los focos traseros detallados ahí con la pintura la palabra turbo y la matrícula luego la marca podemos ver hacia el interior ahí por la ventana trasera sus tampos acá en el costado tiene la letra Z ahí y el capó también está con tampos y con las letras turbo y una propaganda ahí tiene el volante al lado derecho y ahí podemos ver la parte delantera que tengo los focos pintaditos con desgaste pero ahí están y está genial este nissan de real toys este se parece mucho a un modelo que sería el nissan 350 z pero este dice que es un fair lady bueno amigos esto lo encontramos en el tianguis en la feria está bonito y es de la marca de real toys y yo no tengo mucho esto se suma a los real toys de la colección gracias amigo por ver nos vemos en el próximo chau